¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Tras de mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te manchaste Te manchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo Y este corazón que te robaste Cuando te manchaste Te manchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está latiendo Cada vez más lento Y este corazón está latiendo Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Si te atienso Si te atienso Si te atienso Mientras exista el amor No se apagó El amor Y este corazón Y este corazón Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te manchaste Con mis besos Con mis besos Con mis besos Y mis sueños Este corazón está latiendo Cada vez más lento Y este corazón que te robaste Mi cerebro Como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó No se apagó Algo No se apagó Gracias.